Ya, hola gente, vamos con el correo Terremoto, veamos que hay en la tienda, si hay algo que valga la pena, no La verdad no, vamos a reclamar el premio, sale el segundo lugar, no está mal, no está mal Vamos con el desafío, que es contrarreloj Ah, estos desafíos son fáciles, así que vamos Ahí está el OVNI, arriba Ya, acá viene lo aburrido de la etapa No, no es tan aburrido, pero si te golpean y uno se queda flotando Ahí ya, no es muy divertido aquí, digamos Vamos con el atajo Bien, vamos, vamos Ya falta poco Un rebote menos, ahora A ver si no me salgo de la línea Bien, bien, bien Listo Estuvo bien No estuvo mal A ver que ganó Que ganaré Los 10 Bien, sirve, sirve Todo diamante sirve Ah, esta es carrera Ya, vamos Vamos Acá en los torneos lo que pasa es que todos los que están compitiendo contra ti no salen con turbo al inicio En carrera normal y en desafío si salen con turbo, pero acá en esto no Nunca van a salir con turbo Vamos No recuerdo si era normal, sí Vamos No Vamos Necesito Necesito ¿Qué me da esto? Una explosión Vamos A ver, ¿qué me da esto? Ya me sirve Me sirve, me sirve Los cohetes Sirven, sirven No No Me va a pegar Necesito el policial Bien Vamos, vamos Bien Justo Uh, justo Salió 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 perfecto Algo Por ahí Ya Vamos a cambiar el auto Vamos con el verde Ayer jugué con ese Toca con ese Me quedan tres personajes Ya Vamos con Benny Y Vamos acá Si se dan cuenta acá en carreras normal todos salen con Con el turbo al inicio Con buena aceleración Pero en los torneos No No pasa eso Nunca es así Y el tema es que uno choca directamente con un jugador Y al final uno pierde velocidad Y uno no puede hacer un buen tiempo Vamos No No Vamos, vamos Acelera Que vas muy lento Voy y vuelvo Wow Impresionante Y eso que este auto es como el El que Debería ser El de los más rápido No Vamos No Vamos, salta Bien No, justo No No Siento como si no tuviera Agarre Vamos, vamos Todavía tengo posibilidad Bien Tengo una en un millón Bien Justo Justo que la meta estaba un poco antes de la casa O si no Hubiera perdido Por haber chocado Vamos con la del castillo Ya Me gustan los autos que tienen como las ruedas atrás más grandes que las de adelante O sea Así que se vean genial Más deportivo No No agarre nada Bien A ver A quien le voy a robar Lo voy a lanzar ahora Porque no me sirve No No Frena 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 Ahí sí Frena No Me hicieron daño igual Vamos Bien Me sirve Bien 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 Vamos No 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 escuché la explosión Que se estaba armando O si no hubiera utilizado una Mi habilidad El poder que tengo Bien No Idiota No Vamos más rápido Necesito más rapidez Vamos que le pegue No Desgraciado Me Tomo todos los poderes Se teletransportó Necesito un poder que me teletransporte algo Que me haga algo No 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 Vamos Afuera Oh Que pérdida de tiempo Fue esa etapa Voy a guardar mi poder Al final Además de la etapa No quede otra Necesitaba que me apareciera Ese poder De nuevo Sería genial Poder descartar El poder Pero no se puede Sería muy Hack Ya Cargue Vamos Que tanto Reunió Bien Le pegue A los Cinco Ya Vamos Necesito Adelantar La mayor Distancia posible No A ver Mr. Happy No Justo Voy a utilizarlo acá A ver si me aparece alguien raro No puedo girar Ya Vamos Acelera No Si usan una teletransportación me ganan Directamente No Justo Y necesito teletransportarme En velocidad La suerte La suerte Estuvo conmigo Ahora Vamos Con esta Esta etapa Es corta Así que Recuperar El tiempo Perdido Que tuve Con la fase Que perdí Vamos Vamos No Que me va a salir Ay No hay problema Con eso Ya Ahí si No Que me va a salir Ay Con eso Con eso Puedo ir Mucho más rápido A ver Vamos Vamos Acelera Ya Por lo menos Ya Estoy bastante lejado Bien Listo Chocando en la pared Continuar El tiki Para para 2004 Bastante bien No 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 Y ahí Saltamos la publicidad Vamos A ver Sal de acá Ya uno acá Teletransportación Necesito algo Que me proteja Si nadie me roba nada Con que nadie me robe nada Me sirve Bien Ahí si Vamos 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 No Justo me lo robó La que estaba Último lugar No Justo Hubiera sido un poquito Más tarde Un poco más tarde Ya Acá gira Gira No Va a ser abajo Si Bien El El extraterrestre Se fue más hacia atrás Así no me roba el puesto Porque hay muchas veces Que pasa eso Veamos que Que sucede acá Bien Fue mejor de lo que pensé Salió No 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 alcancé Ya un nitro Es lo que necesito No Chucar ahí no Listo A ver 125 Si Va a dejar eso ahí Y voy a intentarlo de nuevo Pero voy a cambiar Dejo Auto Y personaje Porque necesito lo mejor De lo mejor Para estar en primer lugar Y vamos Vamos Ninguno de esos Sale con nitro Pero bueno No se puede hacer nada más Bien 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 Que cargue el otro Rápido Bien Cargue 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 Necesito Necesito Usar esto No 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 choques así No Todo mal Ya Vámonos por acá Quiero ver Una foto Un poco más Alejado Bueno Ya Listo Ya no interesa Así que Nos salimos de la etapa Y listo Ya Nos veremos en otro momento Adiós Chau 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 Chau